Magi Oral Pa' comprar, pa' comprar Pa' comprar cosas bonitas, que a mí me gusta tener Pa' comprar cosas bonitas, que a mí me gusta tener Ya se va a llorar Yo quiero que te cuentas lo que yo te va a decir Yo quiero que te cuentas lo que yo te va a decir Ma' que yo me va de aquí Ma' llorar Vendegua, toma Toma, vendegua Tía yo rico mantenga Vendegua, toma Toma, vendegua Quecua, quecua, su mi lengua Vendegua, toma Toma, vendegua La mujer que al amor no se asoma No merece llamarse mujer Es cual flor que no esparce su aroma Es cual leño que no sabe hacer El amor tiene un mágico idioma Y entre besos se debe aprender Puesto que una mujer que no sabe querer No merece llamarse mujer Una mujer que debe ser soñadora Ardiente y coqueta Debe darse al amor con frenético ardor Para ser una mujer Debe darse al amor con frenético ardor Para ser una mujer Hay que vivir el momento Que nos importa el pasado Hoy tenemos tiempo Y tal vez mañana Ya no vuelva la ocasión No me dirás de tu vida No te diré de la mía Hay que ser sincero Hay que ser sincero Y hacer desde luego Lo que manda el corazón Me gustas tú Te gusto yo Y que otras cosas esperamos Y no es justo que nosotros Que sabemos amar Perdamos la oportunidad Hay que vivir el momento Hay que vivir el momento Y es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Con esta luz pura de agua Tomando palado con ella Vaya que rica una niña Tengo la luz Tengo la luz pura de agua ¡Gracias por ver!